Música Me atracaron de 24 días en el sábado de la noche, por las 10 y media ¿Cómo pasó? Me engañonaron dos delincuentes Me pusieron dos almas y me entregaron a todos y me mataban ¿Cuántos eran ellos? Dos, no me acuerdo, seis ¿Qué le dijeron? Me entregaron a todos y me mataban Me miraron las cerdas y me meto en el sábado ¿Hacia dónde usted iba? ¿Hacia dónde usted iba en ese momento? No, yo estaba sequita, yo vivo ahí ¿Usted pudo percatarse? ¿Cómo andaban ellos? Andaban escuchados ¿A bordo de qué? No estoy seguro ¿Qué usted hace papá? ¿A qué usted se dedica? ¿Qué usted hace? Yo soy el Peñil ¿Ese momento ahí usted puede decirnos lo que vivió, cómo se sintió? Sí, sorprendemos ¿Quién quiere sorprender? Un hombre lo engañonó desde la vida Pero gracias Señor no pasó nada ¿Qué pedirle a las autoridades entonces? ¿Qué pedirle a las autoridades? Sí ¿Qué fue lo que le llevaron? Repítanos 3.000 pesos 3.000 pesos y la cédula pero ya ya la saqué de la zona y viniera aquí a repositar y hacer un atraco ¿Le han hecho comentarios de quiénes son los divinos? ¿Le han hecho comentarios de quiénes son los divinos? No, no, no ¿No son de la zona? No, no, no ¿La primera vez que les usara eso? La primera vez sí No, no, no No, no No, no No, no No, no